Plátanos Oh my god A ver Wecky asco A ver otra vez Wecky asco A ver la última La última No voy a cambiar de opinión No voy a cambiar de opinión Esto Honestamente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todavía no lo sé Todavía no lo sé Todavía no lo sé Y... Era feliz la viendo Ya lo había olvidado Ya lo había olvidado Completamente Y... Lo vuelvo a ver Y sigo preguntándome ¿Qué mierda es esto? Y sí Lo veo muchas veces Porque... Es raro Es raro Pero... Al mismo tiempo Es tan raro Que mi mente quiere entenderlo Mi mente quiere entender Que estoy viendo Y por eso lo sigo viendo Porque... Es... Demasiado raro Pero... Pero no puedo parar de verlo Porque... Quiero entender... Qué es... Quiero... Entender cómo... Cómo lleg... Cómo llegamos aquí... Tienes... 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 ¡Gracias!